Bienvenidos. En este video vamos a descubrir cómo surgieron los perfumes y cómo fue cambiando su uso a lo largo de la historia. Desde que nuestros antepasados descubrieron el fuego y con él los aromas de las maderas y resinas quemadas, el perfume ha tenido un lugar en nuestra historia. En un principio se usaban solo durante rituales religiosos, pero con el tiempo las mujeres, especialmente en Oriente, comenzaron a usarlos de manera cotidiana, en forma de pomada y aceites. Pasaron muchos años hasta que los árabes descubrieron las posibilidades que daba el alcohol en la destilación de las esencias que extraían de la naturaleza, lo cual significó un gran avance en el desarrollo de la perfumería. Sobre la base de esos descubrimientos, ya en el siglo XVIII comenzó la historia del perfume como la conocemos hoy, con la denominada Agua de Colonia. Una composición más completa en aromas, creada en la ciudad de Colonia, Alemania, de donde toma su nombre. Entre finales del 1800 y principios del siglo pasado, se fueron creando fragancias más concentradas y con gran variedad de componentes, como el extracto, el eau de parfum y el eau de toilette. En estos años los primeros ingredientes de fragancias sintéticas hicieron su aparición. Elaborados a través del nuevo proceso de síntesis química, provocaron una revolución olfativa. Fue el nacimiento de la perfumería moderna. Desde entonces, se han desarrollado innumerables innovaciones para seguir creando fragancias originales y distintivas, que nos lleven a vivir nuevas sensaciones y experiencias. Conociendo ahora el origen de los perfumes y sus distintos usos a lo largo de la historia, podemos seguir adelante. Muchas gracias por tu tiempo. Continúa viendo el siguiente capítulo.